Bienvenidos al curso de emprendedores. Esta es la última clase que vamos a compartir en este curso y quiero hacer un resumen de lo que hemos hecho y explicaros el potencial que tenéis para crecer a partir de esta edificación en el futuro y expandirnos en forma exponencial. Lo que hemos hecho hasta ahora es crecer en las redes sociales, aprender a hacer un blog, un sitio de internet, utilizar el Wordpress y hacer páginas de aterrizaje que se llaman Landing Page en inglés y así son conocidas por ese nombre. Con eso tenéis una edificación entera, la estructura de la edificación para la cual habéis trabajado mucho porque por ejemplo utilizar el programa Wordpress requiere mucho esfuerzo para aprender. Y lo habéis hecho. Yo también lo he hecho y he empezado desde cero y ahora tengo en la red muchos emprendimientos como podéis ver, la red significa internet. Estoy en internet con muchos proyectos y quiero que también vosotros lo hagáis. ¿Por qué? Porque como yo tuve la posibilidad de aprender y saber cómo desarrollarse ahora en internet, cómo obtener recursos a partir de lo que hay disponible, quiero que también vosotros lo apliquéis y también lleguéis a obtener recursos a través de este medio. Por eso, la tienda que tenéis de internet, eso es fabuloso. Es algo que ya habéis logrado y si habéis generado ventas, os felicito y os invito a crecer más. Si se dio el caso en que las ventas son pocas, os invito también a seguir creciendo porque se puede. Lo que habéis hecho hasta ahora va a quedar. Y si seguís el plan, investigando nuevos temas, haciendo nuevas landing page, eso os dará un punto de despegue que con el tiempo se va a ir acumulando y alguna landing page, si le dais la publicidad, si le hacéis la publicidad correcta a través de las redes sociales y si podéis también a través de los medios que he explicado en otros vídeos, también podés hacer publicidad. A través de eso, las ventas tienen que llegar. Hace falta la bendición del creador, por supuesto, para todo, que con eso también hay que contar. Pero por lo menos hacer uno el esfuerzo y promocionar y hacer nuevos suscriptores en las redes sociales. En las redes sociales, nunca dejarla, siempre seguir y seguir y seguir y seguir, porque es algo que uno se divierte con eso y además le permite interactuar con las personas, que esas personas son sus potenciales clientes, que le dicen a otras personas acerca de uno y eso lleva al éxito. Pero además de todo lo que hemos hecho, además de no dejarlo y seguir y crear cada día nuevas posibilidades o agregar algún landing page que ya habéis hecho o crear una nueva landing page con un nuevo artículo, un nuevo ramo, un nuevo rubro, además de eso hay otras posibilidades que son estas. Las ventas que estáis realizando son de terceros, son de empresas que os dan un porcentaje, sois afiliados y os dan un porcentaje de lo que vendéis. Pero existe la posibilidad, ahora en la actualidad también, de comprar en los mayoristas y enviar vuestro producto físico que habéis comprado en China o lugares distantes, enviarlo a Estados Unidos, por ejemplo, a las grandes tiendas para que ellos vendan ese producto y uno ya es proveedor, uno ya no participa de las utilidades solamente, de lo que se vende el artículo que a uno le den un porcentaje, ahora uno no es proveedor. Uno compró un precio, le pone el precio al cual se lo da al mercado que lo va a vender, por ejemplo Amazon o Ebay o cualquiera de los otros supermercados que venden al público y uno va a ganar siendo el dueño del producto, porque uno compró el mayorista, lo puso en el supermercado y ahora le va a corresponder el margen que corresponda entre el precio que uno lo compró, el precio que uno se lo deja al supermercado y el supermercado por supuesto se va a quedar con una parte, el margen que va a marcar, uno pone el precio final del producto también, pero el margen es mucho mayor que uno se lleva y también puede seguir como afiliado y si uno vende ese mismo producto que ahora uno es el proveedor, también le va a corresponder la utilidad por esa venta, porque si uno la vendió a través de una landing page de uno o a través de sus redes sociales le corresponde también el importe por la venta que hizo. O sea que las posibilidades son muy grandes, pero eso no termina ahí. Podéis también fabricar vuestro propio producto, que ahora también se puede hacer eso desde vuestra propia casa, tal como se compra el mayorista y el mayorista envía directamente al supermercado, también podéis hacer eso fabricando vuestro propio producto. Buscáis por internet, todo requiere investigación, ¿dónde están las fábricas que ofrecen el producto que uno quiere fabricar? Ya sea zapatos, carteras, prendas de vestir, su propia marca también le pone, le da los parámetros de lo que uno quiere fabricar, el color, la forma, y ellos lo fabrican, como uno le pagó a ellos, lo fabrican y se lo envían a donde uno quiere, uno quiere ponerlo en los supermercados que ya conoce y que es afiliado, se lo envían a esos supermercados, esos supermercados cuando venden, a uno le pagan el margen que corresponda, porque uno pone el precio y uno es el dueño de ese producto, el fabricante, uno es producto de uno, con la propia marca de uno, la propia firma de uno, que uno puede ponerle la firma que uno quiera. O sea que las posibilidades son muy amplias, se puede ser fabricante, proveedor, se puede hacer libros, por ejemplo, si tenéis la capacidad para escribir, o aunque nunca hayáis probado, pero tenéis cosas para contar, ahora es más fácil, ahora hay incluso programas reconocedores de voz, que yo los utilizo, hay programas de esos libres, incluso de pago, que no gratis, y hay otros que son de pago, por supuesto, y uno habla al micrófono de la computadora, y lo que uno le dice, la computadora lo escribe, y uno lo pega en una planilla Word, en una página Word, o en una página de Open Office, lo pega ahí, y uno tiene el texto preparado. Observad que interesante, que con una hora de hablar, una sola hora de hablar mis cursos que yo doy, imaginaos, si hablo media hora en una clase, o 15 minutos, por ejemplo, se pone 15 minutos porque hay unas clases que duran 15 minutos, con cuatro clases, tenéis un libro de más de 30 páginas. ¿Por qué? Porque esa es la cantidad de palabras que la persona habla en una hora. Yo he impartido clases por teléfono, hace un tiempo no había internet como hay ahora tan desarrollado, por teléfono, y las clases que yo impartía las transcribían, y yo una clase de una hora que di, comprobé cuántas hojas habían escrito 33 de Word, o sea que es un libro completo, hablando una hora, uno tiene un libro completo. Hay correcciones que hacer, por supuesto, porque cuando uno, lo que uno habla, va a querer hacer correcciones, y le hace las correcciones, porque está escrito en una página Word, en una página de Open Office, que hay corrección gramatical también, que lo señala con un color, hay corrección ortográfica, estos tipos de correcciones que a uno lo benefician, y uno puede tener una obra sin faltas de ortografía, y también gramaticalmente que esté bien, o sea que se mejora lo que uno dijo, y tiene la base del libro, aunque le haga cambios después, aunque trabaje un día entero, dos días enteros, o una semana entera en ese libro, haciendo cambios y reestructuraciones, porque no está conforme con lo que dijo, o quiere cosas modificarlas, no hay problema, la base la tiene, tiene 30 páginas, con esas 30 páginas ya es un libro digital, un libro digital se hace muy fácil, uno entra, hay muchísimas tiendas que, o empresas, que ayudan a publicar los libros digitales, y pagan un margen muy grande, pueden pagar hasta el 60% o más, de cada libro vendido digital, o sea que va a depender de uno, cuántos libros se vendan, además de lo que promocione la empresa, uno tiene que siempre, hay que preocuparse por las ventas, y se gana el 60% o 65% de cada libro vendido, hacer un libro de ese tipo, es muy fácil, uno tiene las 30 páginas, con los títulos, dividido por capítulos, lo dividido por capítulos, le puso un índice, cada capítulo tiene un nombre, un título que le puso, hace el índice, y lo sube a una de esas empresas, que permiten publicar, que ayudan a publicar libros digitales, sube ese archivo a una de esas empresas, Amazon por ejemplo, y hay muchas otras más, tiene que poner el nombre del título, y el nombre del autor, uno puede poner su propio nombre, o puede poner un link, y así todos los parámetros que le piden, que es muy fácil, una vez que terminó de subir el libro, va a la sección de editor de portadas, y le permiten también elegir, una portada pre elaborada, que se llama plantilla, y hay imágenes también, que uno puede elegir, o sea que está todo prácticamente, pre elaborado, pre hecho, y uno selecciona, le pone el nombre, a la tapa del libro, y eso hay que cambiarlo, porque tiene un nombre, la tapa de la plantilla, uno le pone el nombre que quiere, le pone el nombre del autor, que es uno, su propio nombre, o su nick, y sigue los pasos adelante, publicar, publicar, hay una pantalla, para observar el libro, si quedó bien, si ve que quedó bien, sigue adelante, si no corrige, lo que tiene que corregir, sigue adelante, le preguntan el precio, al cual lo quiere vender al libro, pone el precio, y listo, clic, a la venta, y ahora preocuparse por venderlo, y si uno quiere hacer, un libro, que además de ser digital, sea físico, uno lo puede hacer también, ahora hay, sistemas de fabricación, de libros bajo demanda, que quiere decir eso, que uno, que el libro, no está publicado, no está impreso, cada vez que una persona, compra ese libro, lo imprimen, y se lo envían, y se lo pueden enviar, en dos, tres días, o sea, que es algo rápido, yo tengo muchos libros, publicados de ese tipo, libros digitales, tengo más de 100, libros físicos, tengo más de 30, publicados en editorial, y también bajo demanda, que es autopublicación, que uno mismo lo hace, pero ahí, tiene que tener, más o menos 100 páginas, escribirse unas 100 páginas, que sería hablar, unas cuatro horas, más o menos, el tema que uno sabe, si uno quiere escribir, una novela, narrar, una anécdota, de la infancia, o sabe jardinería, o cualquier cosa, sabe cocinar, cómo se preparan, ciertos platos de comida, la comida, comida típica, de tal país, y bueno, uno tiene muchos temas, para hacer libro, lo que uno quiera, si quiere hacerlo digital, como dije, si quiere hacerlo físico, ahí conviene tener, unas 100 páginas, uno hace libro físico, lo escribe en Word, también pone, lo divide por capítulos, pone los títulos, hace el índice, y hay unas plantillas, que les permiten descargar, para que tengan, el formato correcto, las empresas, dan unas plantillas, preparadas, yo me he descargado plantillas, y uno pega ahí, el texto, que uno tiene, respetando, lo que está en las plantillas, el tipo de letra, y los espacios, porque hay, hay cosas que ya están, prediseñadas, que uno ni se tiene que molestar, cuánto espacio tiene que haber, en los márgenes, y en la parte inferior, y los números de página, todo eso, está prediseñado, uno pega el texto de uno, y ya está listo el libro, sube el archivo, la portada también, hay plantillas prediseñadas, uno elige, selecciona la foto que uno quiere, escribe el texto que uno quiere, el modelo que uno quiere, elige, y también le van a preguntar, título del libro, y nombre de autor, y todos esos datos, que uno lo rellena, y sigue adelante, publicar, 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 todo, que sigue adelante, los pasos que se indican, detalles del autor, o sea, biografía del autor, una foto del autor, si queréis poner, una foto vuestra, queréis poner ahí en el libro, que está en la tapa del libro, en la parte de atrás, en la contratapa, también se puede poner, hasta que publicar, publicar, poner el precio, y listo, está la venta, ahora tenéis que preocuparos, por publicitar ese libro, para que se venda, y ahí tenéis vuestras redes sociales, podéis hacer una landing page, con el libro, y muchas otras cosas más, ahí tenéis otra fuente de ingresos, que si se venden libros, corresponderá, el importe que paga, que como dije es alto, pueden pagar 60%, por ejemplo, por cada libro vendido, que es mucho dinero, por cada libro, si vendéis muchos libros, tendréis el 60% de muchos libros, hay empresas que pagan más, que pagan menos, pero hay empresas que pagan como el 60%, eso es otra posibilidad, también podéis realizar vídeos, como un hobby, vídeos, vais por la ciudad, filmáis esto, esto, otro, con vuestro teléfono móvil, que permite filmar, filmáis aquí, allá, vídeos, 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 y lo subís a, a plataformas grandes, como YouTube, por ejemplo, y le ponéis un título al vídeo, el paisaje de la quinta avenida, y una descripción breve, y lo publicáis, y después otro vídeo, otro vídeo, otro vídeo, y si tenéis muchos suscriptores, que, que les gustan vuestros vídeos, y por las redes sociales publicáis, vuestro canal, que habéis abierto de YouTube, publicáis por las redes sociales, y si tenéis suscriptores, ahora la cantidad que piden, para poder monetizar los vídeos, es mil suscriptores, y una cantidad de vídeos vistos, una cantidad de horas de vídeos vistos, si uno cumple esos requisitos, puede solicitar, la afiliación a YouTube, como partner, que sería afiliado, para poder monetizar los vídeos, y ganar dinero con la publicidad, que ellos pongan, uno le autoriza poner publicidad, en los vídeos de uno, y ahí tiene uno un ingreso, uno también, por solamente publicar vídeos, tiene un ingreso, y se suma, todo se suma, y así como esas, hay muchas otras actividades, uno puede, también afiliarse a academias, que imparten cursos, y, vender esos cursos, ofrecerlos, hacer saber a las otras personas, que existe ese curso, y ahí pagan muy bien, porque si uno, logra que se venda, uno de esos cursos, y el curso vale 200 dólares, hay autores de los cursos, que pagan hasta el 50%, porque el autor, es el que establece, cuánto entregarle, a la persona que lo vendió, al afiliado que lo vendió, al curso, y hay autores, que pueden pagar, al 20, 30, 40, 50%, he visto que pagan, hasta el 50%, que eso está de acuerdo, con la empresa, que, que, ofrece el curso también, porque hay empresas, que son en internet, empresas que hacen cursos, que los autores de los cursos, los suben ahí, y ganan dinero, por la venta del curso, y también, los que lo venden, los afiliados, que se afiliaron a la empresa, y venden los cursos, y si el autor del curso, dijo que quiere, que vendan su curso afiliado, si está dispuesto, a pagar un porcentaje, entonces, le paga el porcentaje, que, que sea, que él determinó, que la empresa determina, en muchos casos, y es un buen margen, puede llegar, hasta el 50%, como dije, lo que he visto, o sea, que hay muchas posibilidades, de expandirse, y todo, se va acumulando, en la cuenta de uno, que le van transfiriendo, y así, uno se puede abrir camino, puede apoyar, todos los otros proyectos, que está haciendo, con todos estos otros ingresos, por ejemplo, si abrió, un shopping de ventas, de muchos productos, del rubro de mascotas, y tiene, como, como criar un perro, como criar un perro salchicho, un perro pequinés, un perro bulldog, un perro dálmata, un perro galgo, y así, muchos otros, tipos de perros, y también gatos, y tortugas, y, infinidad de animales, que ahí puso, tiene como, 15 landing pages, y le falta publicidad, todavía no tiene, suficientes ingresos, entonces, ¿qué hay que hacer? pagar, pagar publicidad, para que, generar tráfico, y que la gente, visite las landing pages, y compren, porque si no las conoce nadie, como, como van a comprar, tiene que, tiene que ver publicidad, y con lo que uno dice, en las redes sociales, quizá no es suficiente, y genera más tráfico, uno lo apoya con estos, con estos emprendimientos, que está haciendo, con los vídeos, si les pagan por los vídeos, y llegó al, al mínimo solicitado, que puede monetizar, por los libros, que está haciendo, y por los cursos, que está vendiendo, y todos los productos, que he mencionado, que está poniendo a la venta, todo eso, puede utilizarlo, para ganar dinero, y parte de ese dinero, lo invierte, para publicitar, sus landing pages, y hacer, que su tienda, prospere, porque una vez que arranca, y hacerse conocida, y es más fácil, si no hay ventas, al principio, cuesta más, pero cuando ya hay ventas, la gente compró, está contenta, sabe que uno, provee un buen servicio, y buenos productos, la gente, atrae a la gente, las ventas, se atraen a las ventas, es como un imán eso, que atrae, al metal, el metal, puede ser el oro, o sea, el dinero, eso es lo que hay que hacer, hacer prosperar, hacer florecer el proyecto, y apoyarlo, con diferentes medios, y uno no sabe, cuál, de estos emprendimientos, va a prosperar más, quizá uno vea, que un emprendimiento, lo está prosperando mucho, uno se vuelca mucho, a ese emprendimiento, y le damos fuerza, a ese emprendimiento, la clave es, tratar de expandirse, para ver por dónde, uno puede, prosperar, dónde le va a florecer, pero sin descuidar, tampoco, los otros emprendimientos, no es que, hay que expandirse, abrir demasiadas cosas, si va a descuidar, siempre cuidando lo que tiene, para que, no se pierda, una vez que, el árbol creció, es como un árbol, cuando es una planta pequeña, el árbol, sale la semilla, es tierno, hay que cuidarlo mucho, después que va creciendo, va creciendo, el tronco se hace sólido, puede producir frutos, por muchos años, pero de tanto en tanto, hay que colocarle, algún producto, contra algunas enfermedades, que afectan a los árboles, o podarlo, hay cosas que hay que hacer, de mantenimiento, pero el árbol produce solo, todos los años, eso también son los emprendimientos, hay que hacer lo mismo, os deseo un muy buen día, os deseo que prosperéis mucho, con vuestros emprendimientos, logréis, una estabilidad, económica, la libertad económica, que podáis, ver muchos frutos, de todo lo que, habéis hecho, y que sea este, el punto de partida, para hacer algo grande, que os permita vivir, honorablemente, y dignamente, todos vuestros días, sobre la tierra, que el eterno, da a la persona, la vida, para vivir, con alegría, con dicha, haciendo su voluntad, os deseo que tengáis, mucho éxito, mucha prosperidad, y que, vuestros emprendimientos, florezca mucho, será, si Dios quiere, hasta el próximo encuentro, hasta un nuevo curso. Gracias.